Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo video informativo sobre el que... El día de hoy tengo buenas noticias y es que el día de hoy, justamente que estoy subiendo este video, Loguiro está regalando 100 memorias por el fin de año. Así que, bueno, les dejo un texto, lo cual está traducido de un servidor muy bueno, Galaxy Harmony. Ahí tienen una carta de Loguiro, se podría decir. Y bueno, lo único que tienen que hacer durante este 31 del 12 del 2022 es iniciar sesión en el juego de Arcadea, reclamar sin memorias y bueno, de ahí pueden usarlo en cualquier canción que cueste sin memorias. Es un regalo. Así que disfrútenlo. Les quiero desear feliz navidad, aunque ya pasó. Les deseo un buen año, que empiecen bien con todas las energías y nada, que disfruten de esas memorias y el juego. Ya de paso, les quiero invitar a mi servidor de Discord donde el día de hoy, a las 12 se podría decir, para empezar el año, vamos a estar conectados, bueno, lo que estén presentes, vamos a estar conectados en el servidor. Y bueno, vamos a estar viendo cositas, cosillas educativas. Ya saben, los viejos del servidor ya saben qué cosas educativas. Y bueno, sin más que decir, yo me despido, soy Stackel Fernand. Feliz año nuevo, que lo pasen muy bien con sus familiares. Bye, bye y cuídense. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!